hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo bueno como ven ya está el mini evento cramparus 3 de 3 sólo son 12 mil más 7 mil 800 de la primera barra serían a 19 mil 800 se me hace poquito la verdad vamos a ver cuánto cuánto se demora uno y cuánto saca en la primera ronda de sanguinario claro creo que no hay nada nuevo en la tienda veamos no creo que no este asunto de los de las recompensas los andermantes me sirven entonces si está bien hay que hacerlo estas moneditas pues seguimos coleccionando las frozen coins y más monedas de festos y ese ya es el último ingrediente para crear nuestra la joyita está la nueva joya y más monedas de festos para que más draken los zapatitos para crear el nomo que aún no lo tengo esta cosa donde están enemigos este nomo invernal no lo tengo ya sólo me faltan los zapatitos y ya parece que es un poco rápido no está tan tardado me parece vamos a ver cuánto nos demoramos y ahí hacemos la operación de siempre para saber cuántas rondas necesitamos en sanguinario esperamos esto que tarda lo de siempre no mucho pues me voy a poner daño lo de siempre igual creo que así si bien no tengo nada aquí esto me estorba vamos a seguir coleccionando pues me voy directo verdad para no perder tanto tiempo tengo que regresar veo una misión por ahí un poco de la vamos a matar a cada amparos 30 moneditas de pesos 250 y para quién cuántas veces 25 ahora sí vamos directo pues me parece que es poco poco progreso ahora vamos a ver cuánto recibimos en la ronda hoy se me van a matar estoy jugando con un poco de lag no sé por qué y 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 Listo, aquí no se necesita, a ver qué pasa aquí, tienen un acuerdo, ah, sí, 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 a ver, está bastante más lejos, por aquí, bueno, no voy tan rápido, estoy ahí pasando, creo que no es mal. y 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 creo que lo podría hacer con mi con mi mecánico quien sabe creo que no bueno vamonos entonces tengo cero cero no tengo nada 45 supongo 45 supongo como me regresa esto ay 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 no lo voy a abrir por ahí así no 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 bueno llevo 225 al parecer no se no será tan lento lento quedan 4 todavía wow me equivoqué no 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 bueno parece que ya terminamos entonces son 495 95 sin abrir ninguna ámfora pero la que cargue esto entonces son primera ronda primera barra quiero decir 7800 segunda y última barra 12.000 12.000 no vaya yo a ver 120.000 no pero si son 12.000 455 por una pues sí necesitamos 40 rondas para terminarlo bueno son nueve días 16 horas pues obviamente si se termina no yo creo que hasta a estas horas ya habrán terminado algunos algunos profesionales 40 rondas necesitamos ahora ya necesito yo 39 para terminarlo para llegar a los 3000 andermantes 2000 bueno no es tanto solo 9800 pues si se puede amigos solo quería enseñarles esto me despido amigos muchas gracias por ver el vídeo y suscribanse ahí se ven